Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, las águilas del América se enfrentan al Pachuca. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Pachuca. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Martes, martesito futbolero. Y en esta ocasión amigos, tendremos partidos entre semana de la Liga MX, iniciando con un buen partido. Y es que amigos, en esta ocasión, el equipo del América recibe en cancha del Estadio Azteca a los Tuzos del Pachuca. Así es amigos, si nos adelanta la Liga MX con este partidito entre semana y bueno. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del América, las águilas como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Pumas a los universitarios la jornada pasada en cancha del Estadio Azteca. Así es amigos, en esta ocasión, el equipo del América, terminó por sacar los 3 puntos, ya que vencieron al equipo de los Pumas en su cancha. Así es amigos, las águilas llegan bastante bien. Y es que amigos, después de un golazo de penal del Cabecita Rodríguez, el América se impuso por la mínima diferencia, venciendo 1 a 0 al equipo de Pumas. Y bueno, sin duda amigos, llegan bastante motivados, llegan como los líderes de la competencia. Y bueno, ya veremos que tal levante el equipo de Pachuca. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos, vienen de empatar a uno ante el equipo de Necaxa la jornada pasada, ya que lo recibieron en su cancha. Así es amigos, en esta ocasión terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, pero amigos, al equipo de Pachuca le urgen los 3 puntos, y sin duda tendrán que dar un partidazo ante el América si quieren conseguir la victoria. Cracks, este partidazo, como ya se los mencioné, se va a jugar este martes 3 de octubre, y dará inicio a las 9 de la noche, recuerden, hora del tiempo del Centro de México, en bastante buen horario para que amigos, no se lo pierdan. En la tabla general, encontramos como líder a las Águilas de la América, en la primera posición con 20 puntos, mientras que los Tuzos de Pachuca se encuentran en la posición número 14, con apenas 11 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Pachuca, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, lo podrán ver por la señal del Canal 5, por la señal de TUDN que viene siendo el Canal 5, que en su caso es el Canal 105 de Megacable, y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.